¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y cuando los pequeños... ¡Vamos, golpea, es titanio! ...se meten con los grandes... ¡Esto es la guerra! ...no paran ni un solo día. Big Max. ¿Tus dos tiburones han mordido el anzuelo? De momento pongo el cebo. Hago que el anzuelo brille. ¿Listo para la fase dos, Remington? Hierro candente, batir de repente. ¡Vamos, al ataque, mis valientes! ¿No podrías hacerlo un poco más comedido? ¡Hermano! ¡Sí, eres tú quien manda! ¡Comandante! Yo soy un alma sensible... ...en un cuerpo flexible. Me temo que no será suficiente. ¿Cuándo, cómo y dónde? Sí, ya veremos, sí.